La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Profepa, abrió un expediente de investigación para determinar las causas y responsabilidades de los atropellamientos de fauna silvestre en peligro de extinción en el tramo La Florida-Entronque-La Cruz de Guanacáxtle, de 30.8 kilómetros de la nueva autopista Las Paras-Puerto Vallarta, un tramo inaugurado apenas el 2 de marzo de 2023. La primera acción fue seguir el protocolo y enterrar los restos del jaguar juvenil de 50 kilogramos, arrollado posiblemente por un vehículo de alto tonelaje la madrugada del pasado domingo. La Profepa revisará si la concesionaria del tramo, la constructora ideal de Grupo Carso, ha cumplido con las condicionantes impuestas por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para recibir la autorización de la manifestación de impacto ambiental. La historia de esta autorización es accidentada, señala el activista Erick Zaracho Aguilar, director de Alianza Jaguar. Primero hubo fuertes desgastes entre esa organización social y los concesionarios que ocasionaron que siete versiones de MIA de la carretera de cuota que violaban las normas fueran desechadas, hasta que salió la octava versión. Entre las decisiones que lo permitieron, se movió el trazo carretero hacia las partes bajas, cercanas a la carretera Federal 200, en busca de no afectar las zonas más frágiles de la Sierra de Vallejo, área natural protegida. Luego, se acordó construir alrededor de 50 pasos de fauna entre túneles y puentes, tras un minucioso monitoreo del movimiento de mamíferos mayores, que tiene los desplazamientos más largos. Y finalmente, establecer una señalética explícita que permite al viajero saber que atraviesa uno de los sitios de diversidad biológica más importantes de Nayarit. Sin embargo, los pasos de fauna no están terminados, refiere Sara Chuaquilar. Una de las condiciones sine qua non de estos pasos es que tenga un enmayado que conduce a las especies, a todas las especies, no nada más al jaguar, hacia el paso de fauna. Porque habitualmente los jaguares y demás animales están acostumbrados a pasar, o incluso muchos de ellos, digamos, juveniles, pues no están, si no los conduces van a pasar por donde le resulte más fácil. Y lo más fácil no siempre va a ser el paso de fauna. Entonces, el tema es que la concesionaria no ha cumplido con esa parte del enmayado de los pasos de fauna. Y al no tener malla los pasos de fauna, los animales en alguna vez los van a usar los pasos de fauna y en algunas veces no. Esto explica con relativa facilidad por qué está muriendo fauna en la carretera, pese a que se le diseñó como la más ecológica del país. Para Noticias UDG, Canal 44, Agustín del Castillo.